La Alcaldía de Envigado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario y los proyectos de priorización participativa del presupuesto, implementan el Plan Piloto de Modelos de Innovación para Mayas Antigranizo en la zona rural, con la instalación del piloto en el sector La Meseta de la vereda Perico, en el predio de uno de los productores beneficiados por la convocatoria Modelos de Innovación Agropecuario 2021, proyecto desarrollado por los ingenieros de la Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario del municipio, en conjunto con los productores rurales, donde se analizaron las cargas y deformaciones que se pueden generar en caso de presentarse una granizada de alta intensidad, con el propósito de mitigar los efectos del cambio climático y de esta manera beneficiar a las familias productoras campesinas con medidas de protección a los cultivos. Estamos innovando con esta malla que nos va a permitir mejorar nuestros cultivos, vamos a perder el temor de tener todos nuestros cultivos con la jola de invernales y de granizo. Es un sistema que en América Latina lo vimos en Argentina y lo estamos implementando por primera vez en el país. Entonces la idea es que esta estructura que vemos acá sea una estructura que permita una mayor durabilidad y por ende mayor economía para que podamos seguirlo implementando a todos los largos y anchos de nuestro municipio. Juntos sumamos por Envigado.